¡Uh! Ese es un corte limpio, pero me encanta. Constantemente bloquean golpeando con el filo y eso ocasionará que el filo comience a astillarse, lo cual creará oportunidades de falla. Es como muy larga para desenvainarla por completo, pero en aquellos días los shinobis tenían un niyato real o un kodachi. ¿Ven la diferencia de longitud? Hoy veremos Eikiro Shadows Die Twice. Denle me gusta y suscríbanse para más de los expertos reaccionan. ¡Vamos a ello! ¡Uh! ¡Oh, genial! ¡Oh, sí! ¡Me encanta! Lo apuñala y desplaza la espada cortando el cuerpo. Hay técnicas que de verdad se realizan así, no siempre es el mismo agarre, con dos manos o una mano. A veces se lleva la otra mano en el reverso de la espada, sosteniendo la cuchilla como reverso para ataques fuertes. ¿Cómo que rebotan? Mis brazos quedarían como gelatina si fuese él. No podría sentir nada por un buen rato. Sí, los músculos necesitan aflojarse porque se soporta muchísima tensión y el cuerpo necesita relajarse. Imagínense estar bateando y recibir 50 bolas rápidas a toda fuerza que deben golpear sin parar. Terminaríamos con las manos acalambradas, un incendio en los brazos y luego de un rato sus brazos parecerían hechos de gelatina. Esto es similar, el contacto es muy duro si recibes impactos fuertes una y otra vez. En lo que vimos aquí, él estaba bloqueando en una posición estacionaria, es decir, sin moverse. Eso requiere mucha fuerza. Es un bloqueo que conlleva mucha tensión o presión sobre la espada. Constantemente bloquean golpeando con el filo y eso ocasionará que el filo comience a astillarse, lo cual creará oportunidades de falla. Se crean brechas por el uso repetitivo de la espada para bloquear que pueden romperla. Es muy importante esto. En cambio, si utilizas la parte posterior sin filo, puedes absorber mejor los golpes. El lomo de la espada es más grueso. Si todo el tiempo bloqueas con el filo, dañas a tu espada facilitando que se quiebre. Un bloqueo de espada es cuando tienes dos espadas juntas, una sobre la otra sin moverse y entonces la batalla es demostrar quién es más fuerte y quién es el primero en ceder ante ese bloqueo de espada. Es un juego de presión. Sí, eso se ve mucho en peleas con espadas grandes o sables de luz. Bloquean mucho con la espada y sostienen ese movimiento de tensión. Está enfundando y desenvainando su espada desde atrás, pero no ingresa a la funda, sino como que se adhiere a ella. Parece ser muy larga para enfundarla así sobre la espalda. Sí. O sea, yo sé que es un ninja, pero en aquellos días los shinobis tenían un ninjato real o un kodachi, que son espadas un poquito más cortas que una katana común. ¿Ven la diferencia de longitud? Cuando se está desenvainando la espada desde atrás, es mucho más simple desenvainar con una espada corta que con una espada más larga, porque la longitud de tu brazo tiene una distancia determinada y no es posible desenvainar completamente una katana real. ¡Oh! ¡Un corte limpio! ¡Oh! En este juego hay tantas puñaladas como estocadas finales. Lo atraviesa de una puñalada y nunca fallan los desmembramientos. Está utilizando una katana, una espada curva para cortar, pero si estuviera empuñando el ninjato, es decir, una espada recta, tendría mucho más sentido, porque esa es más para atravesar que para cortar. ¡Uh! Ese es un corte limpio, pero me encanta. Y su cabello no tiene ni un rasguño con todos esos cortes. Con ese cabello podrías tropezarte. Digo eso porque tropezarse es algo que puede suceder mucho en combate. Puedes tropezarte por un desbalance de tu cuerpo por pisar la raíz de un árbol en el campo de batalla. Y si no es un campo plano, ese es un problema a tener en cuenta, porque es muy probable que el suelo no sea uniforme. Es un cabello endemoniado y fuerte, así que debe tener algún buen shampoo para mantenerlo fuerte y sedoso. ¡Uh! Muy bueno. Estuvo genial. Estuvo muy bueno. Practicar kenjutsu, su espada japonesa, lleva mucho tiempo, trabajo y dedicación para poder dominarlo a la perfección. No importa tanto desde cuándo lo practicas, si no eres constante y consistente en tus prácticas. Ese es otro aspecto donde la disciplina entra en juego. Depende de qué tan disciplinado sea el practicante. O sea, si es algo que te apasiona y te comprometes en tus prácticas y en la parte artística también, entonces es posible perfeccionarlo en menos tiempo. Porque la diferencia está en la mentalidad de enfoque hacia el objetivo en comparación a alguien que lo hace como hobby quizás una vez a la semana. Entonces tomará mucho más tiempo poder dominarlo y perfeccionarlo. Lo más evidente que se puede decir de este juego es que está basado en fantasía o cosas fantásticas, y eso hace que sea realmente muy difícil hablar de los ataques desde un punto de vista técnico con tantas cosas mágicas ahí. Es genial verlos hacer cortes limpios de lado a lado. Los cortes nunca se les traban con nada, y sus posturas de combate con su pie derecho acompañando el embate de su espada luce muy bien también. Se ve fantástico, y ese es más o menos el propósito, que sea un juego de fantasía entretenido, ¿verdad? Sí, todos aman lo vistoso. Oh, mierda. ¡No! ¡Se lo cortaron entero, por Dios! Perdón. Oh, eso fue intenso. Perdón. No, ya lo haces sin siquiera pensarlo. Sí.